Hoy voy a estar viviendo todo el día con este celular, que es un celular viejo. Es un celular que usaría tu abuela, tu abuelo. Va a ser muy raro porque no voy a tener WhatsApp, no voy a tener YouTube, no voy a tener Instagram. Me va a costar comunicarme con gente. No tiene ni siquiera cámara de fotos. Como pueden ver, no tiene nada. Gracias. Yo soy de las viejas que estuve en esta época, donde los celulares eran así. Hola. Y no tengo internet, no tengo absolutamente nada y voy a tratar de ver si puedo vivir. Ya recién arranca el día y yo ya estoy como muriéndome. Como que necesito comunicarme con gente, ver historias. Ya me estoy alterando, ya necesito escuchar música. Nada, me siento en el pasado, me siento en el 2005, 2006. Es muy lindo esto. Es muy lindo. Vine a comer y me había olvidado que ahora estamos muy avanzados en todo y hay QR. No mierda, escaneo el QR. ¿Qué hago? Le pido un menú. Yo creo que adentro está como escrito en una pizarra todas las cosas que hay. Creo que voy a tener que ir adentro y fijarme. No puedo escanear el QR con esto, así que... Bueno, si no, lo miro de acá. Como quieras. Es lo mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Dios, acabo de pasar mucha vergüenza, me quiso dar su celular. Estaba sonando esto, así que ya está mi pizza. Es la mejor pizza que comí en mi vida. No, no, no estoy mintiendo. ¿Sabes? Me voy a comer una porción en dos segundos. ¿Sabes lo que estoy contenta? Yo cuando salía a comer o a algún lado, nunca dejaba el celular en la mesa o nunca lo tenía encima porque tenía miedo que me lo roben. ¿Quién me va a querer robar esta mierda? Literalmente lo tengo ahí o lo tengo acá o lo tengo en el piso o en el medio de la calle que no lo agarra nadie. Está bueno. Por ahora no me siento mal, por ahora me gusta. Vamos a ver qué pasa. Ahora mi idea es comprar una funda para este celular. Siéndole sincera, es al pedo comprar una funda para este teléfono porque que yo recuerdo eran como una roca, una piedra, no se rompían por nada. Pero bueno, va a ser divertido ver si consigo una funda para esto. Este va a ser un secreto entre ustedes y yo. Este es el celular de mi abuela, no es el mío. Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo mi vida así? ¿Funda para este celular? Yo le dije a mi abuela que no había, que no iba a conseguir. No, no, no. Yo. Y el vidrio tampoco. Y vos decís que puedo tener un vidrio y cortarlo. Espero que no se le caiga. Igual te quiero decir que estoy un poquito alterada porque necesito comunicarme con gente. Ya me está afectando. Necesito comunicarme con Brisa o mi mamá. Tengo tres contactos nomás acá. El de mi mamá, el de mi papá y el de Brisa. Con los únicos que hablo en mi vida. Como que lo escucho y necesario, pero ya me está afectando. Ya necesito hablar con gente. Son las tres y tres. Primero me estoy cagando. Y segundo quiero comunicarme con gente. Pensé que esto era WhatsApp y me había ilusionado. Diciendo, listo, tengo WhatsApp, puedo hablar con cualquiera. Y dice centro de llamadas. Lo único que existe acá es el snake. El cuadrito de la viborita. Pero si yo quiero hablar con gente, tengo que mandar mensajes. Y no tengo crédito. Me tengo que cargar crédito. Esto me acuerdo. Era lo más inservible que había en la vida. ¿Por qué los celulares tenían linterna? Pero bueno, voy a ver dónde puedo cargar crédito para hablar con Brisa, mi mamá o mi papá. Decirlas que estoy bien. Porque ahora si en un día alguien no te responde, es preocupante. Entonces voy a decir, estoy bien. Si se quisieron comunicar conmigo, iba a tener un día diferente. Así que voy a ver dónde puedo cargar crédito. Vi que estamos muertos. Y me quedó como lo de la serie. Voy a cargar crédito. Necesito mandar mensajes y hablar con la gente. No sé cómo se hace esto igual. Ok. Ya cargué crédito. No sé cuánto sale cada mensaje. Me cargué 500 pesos. Creo que es un montón. Pero no sé cuánto salen los mensajes de crédito. Acá dice 15 pesos. 30 segundos. ¡Eh! Cada mensaje 7 pesos. Y hablar por 30 segundos por teléfono, 15 pesos. Está bien esto. Esto es un afano. Hola, mamá. Estoy por volver a casa porque me estoy cagando. Te estoy hablando por un celular muy viejo. ¿Se escucha bien? Yo te escucho muy como si estuvieras metida dentro de un inodoro. Y como si hubieras apretado la cadena y estarías girando. Pero nada, me estoy cagando. Así que voy a casa a cagar. Y cago y... Y me voy. Te amo, mamá. Chau. ¿Sabes lo que hago siempre? Apenas me subo al auto. Pongo música con mi celular. En Spotify, acá. Y bueno, obviamente esta mierda no tiene Spotify. Igual yo pensé que tenía Spotify. Ahora les voy a mostrar algo que parece Spotify y no es. Menú. ¿Ven? Eso yo pensé que era Spotify. Y no es Spotify. Ay. ¿Acá radio? Sí. Con auriculares se escucha. Si no, no. No lo puedo creer. Bueno, voy a cantar yo. Tranquila. Que hoy tu novio no está acá. Por el tiempo que te llaman en mi pueblo. Y no los claves que te llaman. Y no los 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 que te llaman. Tien que. Voy a cantar otra canción que se llama. No sé qué más cantar. Esto es horrible. Fa, creo que me enamoré. Es de noche. Y otra vez imaginé. Algún día. Donde te puedo. Y sentir que. Estoy cagando. Y como no puedo entrar a Instagram. O hablar con alguien. O ver TikTok. Lo único que tengo para hacer es escuchar ringtone. Y estoy eligiendo uno para hablar con Brisa. Esperate. Y voy a seguir escuchando otros ringtone. Para ver si me gustan bien. No sé cuántos años tienen. No sé si saben esto. Pero cuando yo era chica. Y tenía este tipo de celulares. El único juego que existía en este celular. Era el snake. Era una viborita. Que tenías que ir comiendo unas cositas. Unas pelotitas. No existía el Free Fire. No existía el Candy Crush. Era el snake. Entonces se me ocurrió como. Ya que lo tengo. Y hace un montón que no lo juego. Pedirle a Brisa. Que me mande cuál es el récord mundial. Porque no puedo googlearlo. Así yo lo intento superar. Así que le voy a mandar un mensaje a Brisa. Brisa no sabe que este es mi número. Primero le voy a poner. Hola Brisa. Soy Angie. Hola Brisa. Tardo media hora para escribir algo. Hola Brisa. Vamos a esperar que me responda ansiosamente. Ya se lo envié a Brisa. Así que voy a esperar acá. Que suene con el ringtone que puse. Impacientemente que me responda. Esto era horrible. Mandar un mensaje. Y esperar a que te responda la persona a la que le mandaste. Tiene un montón de juguitos más. Mirá. Ay este me acuerdo. Este me acuerdo. Comprar. Lo tengo que comprar para jugar. Con el crédito. Jugar cinco veces. Ok. Yo no puedo creer que yo vivía así. Incomunicada. Encima con lo colgada que es Brisa. No hubiéramos hablado nunca. Encima relación a distancia. Que la mayor parte del tiempo estamos hablando por el celular. Y loco no. Voy a mandar otro. Respondeme. Busón de entrada. Lo único mensaje de todo en busón de entrada. Son la empresa de mierda. Si le mando muchos mensajes. Hola. Responder. ¿Me pasas? No. Para que entienda. Porque esto era. Esto pasaba con los mensajes. Tenías que mandar un solo mensaje. Para que se entienda todo. No era que podías mandar ochenta mensajes. Porque gastabas crédito. Le iba a poner. Busca. ¿Cuál era el récord mundial del snake? Me respondió y me puso. No lo encuentro. No lo encuentra. Así que lo que voy a hacer. Es jugar hasta ganarlo. Porque me acuerdo que tenía un final. Pero nadie llegaba al final. Así que voy a hacer eso. Voy a jugarlo hasta ver si. Mensaje. ¿Cuándo volvés a tu celu? Me debes extrañar. Nunca. Me acuerdo que los celulares más caros tenían como el snake de color. Y si no tenía como el pixelado feo. No me acuerdo si podía tocar las paredes o no. Según me acuerdo que capas podía. Sí. Y salía por el otro lado. Cada vez va más rápido. Cada vez más larga y cada vez creo que se ponía más rápido. Es un montón de juego esto. Desde que tenía siete años. No. No, 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 no. Yo con llegar a los cien puntos soy feliz. Me conformo con muy poquito. Dios, es engañoso eso de que te podés ver por el otro lado. Que te la comes. Bien, que cerquita lo voy a pasar. No se rompe. Es muy fuerte y poderoso. Yo ahora lo agarro. Lo pongo. Y vuelvo a prender. Y vuelvo a prender. Me puse a analizar algo que no me di cuenta en el momento. Y es que yo quiero pedir comida hoy. Quería comer hamburguesa y no tengo el número de teléfono del lugar. Y no tengo internet. Para fijarme donde el número de teléfono. Entonces. ¿Cómo hacía esto en el pasado? No sé. Vine a la hamburguesería. Y entonces voy a pedirle el número de teléfono. Para agendarlo y llamar a la noche y pedir lo que quiero. No puedo creer que no me di cuenta de esto. Pero bueno. Vamos. Ay, qué vergüenza. Bueno, saco el celular y lo anoto en el momento. Ojalá me dé un papelito. Ojalá me dé un papelito. ¿Te puedo pedir el número de teléfono? Para llamar, para pedir. Dale, de uno. De cuatro, de uno. Venga, venga. Menú, libreta de teléfono. Andé. Tres, cuatro, tres. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Qué vergüenza. Acabo de pasar mucha vergüenza. Pensé que me iban a dar un papelito y no. Tenemos comida esta noche. Fue horrible. Encima no sé si se acuerdan cómo funcionan los teléfonos. Que yo para escribir. No sé si se acuerdan que para escribir yo tenía que apretar muchas veces la letra. Cada número tenía una letra. Estaba escribiendo el nombre de la hamburguesería. Y estaba. Perdón, le decía. Porque lo quería agendar. Fue horrible. Adiós. Papelito. Hola, sí. ¿Te quería pedir cuatro hamburguesas? Sí, tres vegetarianas y una con carne. Ok, gracias. Quiero mostrarles lo mucho que se tardaba en escribir un mensaje. Un poema. Terminé. Las rosas son rojas. Azul es el mar. Y vos con esas tetas. Que quiero mirar. Un poema para dedicar por ahí. Un poema que no me pueden dedicar a mí nunca por cuestiones obvias. Eso es lo que se tardaba por escribir un mensaje así cortito. Menos mal que las cosas cambiaron, ¿no? Qué increíble, ¿no? No me van a usar. Necesito mi teléfono. Necesito mi celular. Maldito consumismo. Perdón. Ya son las 12. Ya cumplí un día usando esta mierda. Y no aguanto más. Necesito ver historias. Necesito ver videos, TikToks. Necesito comunicarme con gente más fácil. Así que llegó el momento de decirte adiós. Extraño mi teléfono, perdón. Pero le voy a demostrar que esto es una piedra, en serio. Y que los celulares hoy en día tendrían que ser así. Si tú usaste este video, no olvides visitarme en el próximo. Coño. Creo que me fui a la mierda. La pantalla no está quebrada.